Yo te, yo te, yo te, yo te Yo te, yo te, yo te, yo te, yo te, yo te Yo te, yo te, yo te, yo te, yo te, yo te Yo te, yo te, yo te, yo te, yo te, yo te Yo te, yo te, yo te, yo te, yo te, yo te Música Música Como te quiero mucho, me da mi patrita Como te quiero mucho, me da mi patrita Como te quiero dormido, que ya se va solita Como te quiero rompendo, que ya se va por ahí Música 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 Música